La paz y la bendición de Dios sea con con el mismo libro. Hemos llegado al capítulo 5, en el capítulo 5 que se titula La Censura del Imam Ali Aquí empezamos a hablar cómo pudieron censurar al nombre del Imam Ali, cómo pudieron censurar y eliminar al Imam Ali del califato. Y de ahí hemos explicado por qué mucha gente prefiere imitar a la mayoría de la gente y no seguir la verdad. Ahora venimos a responder los detalles y analizando todos los sucesos hasta el tiempo de los califas. En hecho, cómo fue eliminado el Imam Ali alayhi salam. Bueno, primera pregunta es lo siguiente. Nosotros sabemos que en el Día del Pacto Asamblea Mundial de los Musulmanes Gadi Rehom, participaron, según relatos históricos, más de 100.000 personas pactaron con Imam Ali alayhi salam. La primera pregunta es qué pasó con más de 100.000 personas. Porque ellos pactaron y por apariencia o aparentemente eran musulmanes fieles al mensajero de Dios. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo desaparecieron todos de la escena política o cómo pudieron sobornar a todo el mundo? Eso es imposible porque muchos de ellos son la gente común corriente. Entonces, la pregunta es qué pasó con más de 100.000 votos de Imam Ali alayhi salam con más de 100.000 personas que pactaron con él. Vamos a ver. Aquí da una referencia, pero muy, muy interesante. Dice, la mayoría de esa gente no eran la gente de Medina. Así que antes de llegar a Medina, cada uno de ellos fueron a su territorio. Un gran grupo de ellos hacía Siria, Damasco, al norte. Algún otro grupo grande de ellos fueron a Yemen. También, algún otro grupo fueron hacia otras partes de la península arábiga. Solo 10.000 personas habían partido de Medina hacia Meca. Entonces, quiere decir, de Ciudad de Medina, de su alrededor, en total eran 10 personas, 10.000 personas, que estaban con el mensajero de Dios en la peregrinación y que votaron al Imam Ali alayhi salam y pactaron con el Imam Ali alayhi salam. Entonces, nos tratamos con 10.000 personas. De esas 10.000 personas, muchos de ellos eran personas que podemos llamar personas inactivas en la sociedad. Como ancianas, ancianos y muchas de otras personas que en la política no tenían ni voz ni un rol, no podían jugar un rol importante. De eso, muchos de esas 10.000 personas que participaron en esa peregrinación, más de 4.000 o 5.000 eran entre ancianos, pobres, las personas desalojadas y las personas pobres que no tenían nada. Entonces, la gente no tenía ni voz ni voto, aunque participaron, aunque pactaron, pero su rol político no tenía importancia. Entonces, vamos a ver qué pasó con estos 4.000 restantes, 5.000 restantes. Más de la mitad no pertenecían a la ciudad de Medina, porque en aquel entonces mucha gente vivía en los pueblos fuera de la ciudad de Medina, porque Medina, en un lugar desiértico, entonces la gente vivía en los pueblos entre las montañas. Unos con un día de la distancia, otro con tres días de la distancia al norte de Medina. Sí, alrededor de Medina, hasta hoy en día siguen siendo estos pueblos, con unas diferencias, distancias de unos, no sé, 200, 300, incluso hasta 400 kilómetros de la distancia. Entonces, podemos llamar, mucha gente eran baduinas que vivían fuera de Medina. Entonces, desde 4.000 o 5.000, más de la mitad vivían fuera. Entonces, de 100.000, nos tratamos solo con 1.000 o 2.000 personas de la ciudad de Medina. Y bueno, ¿por qué ellos abandonaron al imam Ali alayhi al-Salaam? Por una simple razón. Ellos tenían una cultura tribal. En una cultura tribal, hasta hoy en día, donde tenemos esa cultura tribal, baduinas, sigue lo mismo. La gente sigue y vota y obedece al jefe de la tribu. Hoy en día, en Irak. En Irak, son asha'er, la gente que viven en los desiertos y que van a pasar de un lado hacia otro lado, en pleno movimiento. Entonces, esa gente, no hace falta que para una elección, por ejemplo, hoy en día en Irak, en una elección presidencial, no hace falta que tú vas a hablar con toda la gente, nada más. Vas a hablar con el jefe de esa tribu. Él recibirá su parte, su soborno, y si vas a convencer a él, de alguna forma, no sé, satisfacerle algún interés, lo que sea, o en mejor caso, beneficiarle algo para su tribu. Entonces, esa persona dice sí. En cuanto a él dice sí, toda la tribu dice sí. Toda esa ashira, toda esa kabila, esa tribu dice sí. Y ya. Si alguien en esa tribu dice no, se considera cabra suelta, cabra negra, oveja negra, y va a ser rechazada de la tribu. ¿Lo entiendes? Entonces, esas dos mil personas restantes, por tener ese gran defecto, ya, el y ya, de no pensar y solo tomar decisiones del jefe de la tribu, Entonces, ellos tampoco tenían un rol activo en la política. Otra cosa que hay que tener en cuenta, muchas de estas personas que eran activas, ellos eran enemigos del imam Ali, alayhi salam. Y la causa de esa enemistad, lo vamos a explicar esta noche. Entonces, ellos que eran enemigos, habían jurado y habían pactado entre ellos no dejar que Ali llegue al poder. Y eso también lo vamos a explicar por qué. Bueno, primero vamos a ver en el momento que falleció el mensajero de Dios, justo en ese momento, cómo veía la gente ese pacto. Bueno, la mayoría de la gente muy preocupada, muy angustiada, muy confusa, muy confundida. ¿Qué está pasando? ¿Ha falleció el mensajero de Dios? ¿Acaso él no debería vivir más? ¿Y por qué murió? Y la gente, mayoría de la gente, está tan entristecida, las emociones negativas le han superado. Queridos hermanos, el ser humano va a cometer los más grandes errores en los momentos emocionales. Cuando las emociones negativas o las emociones positivas le van a superar de tal modo que a él le quitan la intelectualidad. Cuando una persona sea más emocional, más afectuosa, entonces más sentimental, pierde más. Entonces, comete más fallos y más faltas y más errores en los momentos emocionales. Por ejemplo, una persona cuando está muy, muy asustada puede revelar muchos secretos. Y cuando esta cuerda vuelve en sí misma y dice, ¡ay, por qué lo he dicho! Era un secreto, pero lo ha dicho. ¿Por qué? Porque estaba asustada. Y es una de las técnicas de los servicios de inteligencia para tormentar a una persona. Cuando se tormenta a una persona, se asusta, empieza a revelar todos los secretos. Eso es muy famoso. Yo recuerdo una vez estaba en el aeropuerto de Chile, saliendo del país, y ahí yo no sabía que eso era una técnica. Justo como media hora antes del vuelo, ya estaba todo al borde del vuelo, así, en el último lugar donde se va a abordar al vuelo. De repente aparecieron cinco personas con saco negro y todo eso, y me rodearon. Bueno, ¿qué? Señor, es que tiene una cosa sospechosa en tu maleta. Y yo dije, adelante, vayan a revisar mi maleta. No, es que tú también debes venir con nosotros, pásanos esa cosita que ponen en la maleta, y lo revisaron para ir a buscar mi maleta. Mentira, porque si tenía mi maleta, entonces no haría falta buscar el número de mi maleta. Entonces fueron, lo buscaron, lo trajeron, lo buscaron y todo eso, encontraron un disco duro. Ahí yo llevaba una biblioteca, 2008. Entonces lo llevaron, lo copiaron y todo, y me empezaron a hacer preguntas. Bueno, yo muy apurado y tenía el miedo de perder el vuelo, hice lo posible para responder todas las preguntas. Ay, ¿por qué has aprendido a exponer? ¿Por qué estás en Chile? ¿Por qué estás haciendo, difusión de la historia? Era una técnica. Después yo, estudiando, ya llegué a eso, que es una forma de sacar y aprovechar lo máximo de cuando una persona está en el momento más emocional, más asustada. Y entonces ese momento lo aprovechan. Yo también, la verdad, sí, yo tenía el miedo de perder el vuelo, así que yo dije, bueno, todo, no tengo nada para esconder, soy así, estoy todo. Y al final, imagínense, yo recuerdo que sacaban todo tipo, todas las ropas mías que estaban en mi maleta, lo traían, todo, y lo buscaban, lo revisaban, lo abrían. Y yo dije, ¿qué están buscando? Me digan, no, no, es que estamos revisando. Bueno, revisa todo. Y al final, nada. ¿Por qué has aprendido a exponer? ¿Por qué viene a difundir así? ¿Quién lo financia? No sé tú. Y chao. Se acabó. Esa técnica siempre funciona con la gente que no han aprendido a manejar su emoción. Quiero decir, por ejemplo, queremos que tú tomas una decisión. Las mujeres, a veces, no todas, pero muchas, toman esa técnica. Por ejemplo, la técnica de queja es lo mismo. Quejan, 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 quejan. Y el hombre se va a explotar. En el momento en que el hombre explota, por supuesto, el hombre explota, no puede aguantar más quejas, pero ese momento es el momento en que el hombre pierde. Bueno, ya basta, vete a comprar lo que quieres. Entonces, es el momento en que el hombre pasa la tarjeta y todo y compra. Y va a quedarse vencido delante de las quejas. Porque no puede aguantar más límite de quejas. Que si las emociones no las pueden controlar. Entonces, a una sociedad le hacen lo mismo. Los políticos tienen un lazo muy fuerte con los sociólogos. Los sociólogos muy bien saben cómo manejar emoción de un pueblo. Por ejemplo, a un pueblo le van a llevar a un estado de estar muy harto de, no sé, los políticos actuales. Entonces, cuando la gente va a tener mucho miedo o mucho odio, no sé, lo que sea, le van a provocar sentimientos. Cuando los sentimientos están al máximo nivel de emoción y todo. Y ahora es el momento en que van a presentar el siguiente candidato, el siguiente partido. Entonces, toda la ola de la gente vuelve hacia otra parte. Eso de manejar olas y masas del pueblo cuando, en el momento que está más emocionado, es una técnica política, siempre funciona. Muy bien. Ahora nosotros tenemos un grupo de los intelectuales infiltrados, políticos, enemigos de Imam Ali alayhi salam. Y conocen muy bien el arte de la guerra. Y ya conocen muy bien, esto es el momento que la gente está emocionada por la pérdida del mensajero de Dios. Entonces, ese momento y ese, podemos decir, tiempo, es el momento preciso para darle el golpe. Como una persona está medio desmayado, en cuando le empujas, cae. En lo que empujas, cae. La gente está medio confuso. Las amenazas por todo lado. Entonces, confusión, el miedo, el miedo del futuro. ¿Por qué? Porque el miedo está por todo lado. ¿Qué miedo? Los romanos están al punto de las fronteras del territorio islámico, entrando en península árabia. Los persas, los iraníes, tampoco tienen buena relación aquí con los árabes. En Egipto lo mismo. Y dentro de la península, muchas tribus acechando cuándo va a fallecer el mensajero de Dios para atacar a Ciudad de Medina. Y incluso los propios mushrik, que en apariencia dicen que han sido musulmanes, ellos también tienen un odio grande en contra de la personalidad del mensajero de Dios, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Entonces, la gente común corriente, los creyentes, ve que la situación no es tan buena. Entonces, cuando vas a asustar, entonces llegamos a la técnica de la pesca. ¿Cuál es la técnica de la pesca? Por ejemplo, tenemos en un estanque de agua muchos peces. ¿Cómo podemos pescarlo? Cuando en muchos rincones vas a asustar a los peces, los peces van a buscar un refugio. El primer refugio que lo presentas, los peces se meten dentro y ya van a ser atrapados. Esa técnica de pescar, asustar y que los peces se van a reunirse, se van a unirse en ese refugio, eso también lo utilizaron. Es decir, es una técnica que va a completar la técnica número uno que le hemos explicado. Todos se estudian en la sociología política. Hoy en día son clases de la universidad. Incluso se estudia en la universidad, más que todo en los Estados Unidos, hay una carrera. ¿Cómo hacer desastres sociales después para aprovechar cambios políticos? Es decir, la persona estudia técnicas de hacer desastres sociales para hacer cambios políticos. El ejemplo de eso lo puedes ver en muchas revoluciones de colores. Ellos lo llaman democracia de color, revoluciones de color, entre otros. Y siempre ellos dentro de ellos, la verdad, han ganado en el terreno político. Y la gente de Medina no eran excepción. Porque esa gente infiltrada eran expertos en asuntos políticos, más aún de las raíces que hemos dicho y la alianza que ellos tenían con los fariseos judíos. Entonces, otro grupo de los creyentes ni podrían creer que eso puede pasar. Quiere decir, para un grupo de los creyentes, ese tema de que Imam Ali alayhi sallam es el califa es tan claro que ni le ocurría que puede pasar que alguien lo venga a rechazar. A veces una cosa es tan clara que la gente no lo puede creer. Como en ese caso, que Yaqubi, el gran escritor, historiador sunita, en su libro tomo 2, página 123, dice Cuando ya la discusión sobre el pacto con Abu Bakr, esa discusión se aumentó, Bora ibn Azeb, el gran compañero, el gran batallón, compañero del mensajero de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, del compañero del mensajero de Dios, muy asustado y extrañado, entra en la casa de la familia de Hashem, familia de Imam Ali alayhi sallam, y dice, no se puede, se pactó con Abu Bakr. Es como algo imposible. Y él dice, se pactó con Abu Bakr. Y antes, él es quien dice, Abu Bakr y Omar no están presentes al lado del cuerpo del mensajero de Dios fallecido. ¿Dónde están? Debe haber pasado una... Están haciendo una conspiración. Bora ibn Azeb lo dice. Están haciendo una conspiración. Y después, cuando le van a informar, dice, no puede ser, no lo puede creer. Porque para él es tan claro que Ali es sucesor del mensajero de Dios que no lo puede creer. Pero Abu Bakr dice, es cierto, eso ha pasado. Entonces, ellos se quedan como boca abierta. ¿Cómo puede ser que el mensajero de Dios, más de 20 años, insistió que mi califa, mi único califa es Ali? Y de repente, se va a cambiar todo. Ese golpe de Estado era increíble. No lo podrían creer. Entonces, Ibn Abel Hadid, en su libro del comentario de Nahyul Balag'a, tomo 6, página 21, dice, Incluso, algunos familiares de Imam Ali alayhi salam, que hacían poesía sobre Imam Ali alayhi salam, decían, nunca jamás pensaría que la gente abandonaría su líder de familia de Ahlul Bayt y que quiten el derecho de Ali. Y nunca jamás podría pensarlo. En una poesía lo dice. El mismísimo Imam Ali alayhi salam dice, juro por Dios, que eso era tan increíble que una persona como yo no podría creer. Que la gente, ¿cómo puede ser? ¿Cómo la gente puede hacer esto? Y rechazar lo que el mensajero de Dios había ordenado y quitarle el califato de Imam Ali alayhi salam. Entonces, nosotros ahora debemos estudiar cómo ese grupo, esa élite que llegó al poder, manejó la mentalidad del pueblo. Mira, queridos hermanos, el tema de la política siempre está metido con la mentira. ¿Por qué? Porque para convencer a la gente, lo que ellos, estos políticos que hacen política, necesitan es la mentira. Entonces, aquí debemos estudiar con qué mentiras pudieron manejar la mentalidad de la gente, pudieron convencer a la gente. Bueno, primera mentira era que ellos dijeron, el mensajero de Dios, antes de su fallecimiento, ha anulado el califato de Ali. Quiere decir, el mensajero de Dios decía siempre, Ali es mi sucesor, es mi califa y todo. Pero, un día antes de su fallecimiento, lo anuló. Dijo, no, debido a las situaciones actuales, Ali no puede manejar el asunto. Entonces, Ali no puede ser. Lo anuló. ¿Cómo ellos, estos pretextos, eran tan, podemos decir, extraños y presentados en la mezquita del mensajero de Dios? Mucha gente que no podía creer que los grandes compañeros vayan a cometer ese, usurpar el poder o quitar el derecho de Mu'alí, alayhi salam. Entonces, decían, ¿cómo puede ser? Entonces, la respuesta era, nosotros no hemos usurpado el poder de Ali, lo amamos, Ali es bueno, es de nosotros. Pero, el mismísimo mensajero de Dios ha quitado el califato y el gobierno político de Ali. Ali sigue siendo el más sabio, el más querido, el más benevolente, el más virtuoso. Por ello, cuando Abu Bakr llega al poder en la mezquita, dice, no pienséis que soy el más virtuoso. No lo soy. Pero, es que el mensajero de Dios anuló lo que había ordenado. Entonces, Ali sigue el más virtuoso, pero el gobierno llega a la persona apropiada. Entonces, Abu Bakr va a tener el liderazgo espiritual, religiosa, de no sé esto, y ellos, los califas, llegan al poder. Cuando pasó esto, en la mezquita, ellos declararon oficialmente que se anuló la orden del mensajero de Dios. Lo dijo Abu Bakr y Omar. Dijeron que el mensajero de Dios, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam, en el lecho de la muerte, anuló el pacto con Ali. Dijo, ya, debido a la situación, no se puede continuar con Ali ibn Abi Talib. Y, Abu ibn Ayyash, narra de imam Bakr alayhi wa sallam, eso es de las fuentes shi'a, del libro Asrar al-Muhammad, página 276. Donde, imam Bakr alayhi wa sallam, el quinto imam, dice, Nosotros, Ahl al-Bait, hemos visto tanta calamidad de la opresión de Quraysh y sus aliados, nos mataron, nos perseguían, a nosotros y a nuestros seguidores. No saben cuántas calamidades hemos recibido de ellos cuando falleció, son palabras de Abu Bakr al-Isam, cuando falleció el mensajero de Dios. Entonces, ellos, a pesar de todo lo que el mensajero de Dios había ordenado para obedecernos, para amarnos, para seguirnos, y aunque el mensajero de Dios había informado a la gente que nosotros tenemos la preferencia, somos la autoridad, tenemos el gobierno, y había ordenado que los presentes lo informen a los ausentes, aún así ellos se aliaron en contra de imam Ali alayhi wa sallam, y ellos presentaron ese argumento, ese pretexto falso, esa gran mentira, ¿cuál era? Dijeron que el mensajero de Dios, sí, lo ha ordenado, pero lo ha anulado, ya, lo ha abolido. Quiere decir, lo ordenó, pero el mismísimo mensajero de Dios lo abolió. Y entonces dijeron, por supuesto, el mensajero de Dios amaba a Ahlul Beida, alayhi wa sallam, pero no quería que ensucie la mano de ellos con el tema de la política que es sucia. Así que dijo, Dios quiere mantener a ustedes puro y purificado. Y nosotros nos metemos en la política que tiene orden, guerra, violencia, asesinato, cosas feas. Como hoy en día, hermanos. Entonces, dentro de esa narración falsificada, ellos dijeron que el mensajero de Dios, aboliendo el califato de Ahlul Beida, dijo, Dios no quiere juntar el imamato y el califato en una familia. Entonces, el imam, son ellos, sean imams. Pero el califato, el poder, el gobierno está en manos de ellos. Hoy en día, los que defienden el secularismo, ¿qué dicen? Dicen, la religión no debe meterse en asuntos de la política. ¿Por qué? Porque la política es sucia. Es poder judicial, condenas a la gente, así estás difamando a la religión. Porque siempre en un poder judicial, mucha gente se quedará descontento. Cuando tú lo haces en el nombre de Dios, mucha gente se queda descontento de Dios. Y viene a insultar a Dios. Entonces, eso no está bien. Déjalo en nuestra mano. Bueno, ¿por qué? El asunto político requiere la fuerza militar, la guerra. Y la guerra es muy mala. Déjale ser mala que nosotros hagamos esta cosa mala. Nosotros matamos a la gente. No te preocupes, no te metas en ese asunto tan sucio. ¿Sí? El imam Khomeini, hay un video muy famoso del imam Khomeini. Dice que cuando un gran oyatullá, antes del imam Khomeini, un gran oyatullá revolucionario en Hurramobo, lo llevaron a la cárcel por haber metido en asuntos políticos, por haber criticado al rey. Entonces envían una persona de servicio de inteligencia que de apariencia se vestía como religioso, pero era de servicio de inteligencia. Entonces, esto empezó a hablar a ese oyatullá revolucionario, diciéndole, mira, el asunto de la política es muy sucia, muy fea. Deja que nosotros hagamos esas cosas sucias. Es que a veces debemos utilizar la fuerza. Sabemos que hay que suprimir a los opositores. Eso no está bien. No conviene a los religiosos. Dijo esta persona, así pensando que está convenciendo a ese oyatullá. El imam Khomeini, dice, el oyatullá, solo le respondió con una frase. Eres muy burro. Ya. No más. En Persa, cuando ese burro quiere decir, no entiendes nada. ¿Cómo piensas? ¿Que puedes engañarme? Es una responsabilidad. La política es una responsabilidad. Por ello que ustedes están ensuciando sus manos. Porque los opresores están al mando. Por ello, nos toca como una responsabilidad meternos en la política, levantando la justicia, luchando en contra de los opresores. Por supuesto, hay que hacerlo. Entonces, cuatro personas en la mezquita levantaron y dieron testimonio, atestiguaron y dijeron, hemos sido testigos de lo que ha pasado, que el mensajero de Dios abolió esto. Y todo el mundo en la mezquita vieron a grandes compañeros del mensajero de Dios. Abu Bakr dice, el mensajero de Dios dijo que no se une el imamato y el califato en la familia de Ahlul Beit. No se puede ser. Y abolió que el califa es Ali. Entonces, Ali no es califa. Abu Hafs, Omar, padre de Hafsa, se levanta. Omar ibn Khattav, el segundo califa. Dice, sí, yo también lo escuché. Un suegro del mensajero de Dios dice esto. Otro suegro de la familia cercana del mensajero de Dios da testimonio delante de todo el mundo. Dice, sí, yo también lo escuché. Después, Abu Ubaideh y Jarrah. ¿Recuerdan esa alianza de tres personas? Abu Bakr, Omar y Abu Ubaideh. Abu Ubaideh ahora sabe jugar su rol político. Se levanta. Él dice, yo también lo escuché. En diferentes ocasiones escuché que el mensajero de Dios dijo, eso sí, en un comienzo, en un principio, Dios quiso elegir a Ali, pero después los acontecimientos hicieron que ya no servía más y abolió. Dios abolió y ya. Nosotros tuvimos que abolir esto. Ali ahora no es un califa después de él. Después, se levanta Ma'ad ibn Jabal, que es otro compañero famoso del mensajero de Dios. Entonces, imagínese, Abu Bakr dice, Omar dice, Abu Ubaideh y Jarrah dice, Ma'ad ibn Jabal se levanta, dice lo mismo. Sí, yo también fui testigo cuando el mensajero de Dios dijo que esto ha sido abolido. Después, Salem, que es un siervo de Abu Ubaideh o Abu Ubaideh, Salem Ma'u'la Abu Ubaideh se levanta. Él también confirma en totalidad lo que los anteriores han dicho. Eso, lo primero que hace, sembra la duda y empieza a cuestionar ese asunto del califato del imam Ali, lo que para la gente antes era de mucha certidumbre, de mucha certeza, ahora la gente empieza a dudar. ¿Cómo puede ser que compañeros tan nobles, tan conocidos, tan cercanos al mensajero de Dios, vengan a mentir en contra del mensajero de Dios? No puede ser. ¿Cómo puede ser que todo el mundo está mintiendo? No puede ser. Eso es otra técnica de manejar la mentalidad del pueblo. La técnica de la cantidad de la mentira le dará la veracidad. Por ejemplo, cuando una mentira sale de BBC, después con CNN, después con ABC News, después con Fox News, después con otro. Cuando 10, 20, 30, 40 medios de la desinformación, de la mentira, empiezan a transmitir una mentira, todo el mundo lo tomará como una realidad. Así que ellos son quienes definen qué es la realidad. Aunque algo no haya pasado, ellos lo van a tomar como una cosa de certeza. Así, esa técnica de manejar. Usted lo puede utilizar. Cuando usted va a decir una cosa a una persona y esa persona no lo puede creer, entonces la misma cosa, con el mismo argumento, 10 personas lo van a decir. Esa persona no puede resistir más y dice, sí, lo voy a aceptar. Es una técnica, siempre funciona. Una de las técnicas de convencer a la gente. Cuando más voces, más, puedo decir, firmeza, más certeza dará a la gente. Entonces, si la gente escucha un Sheik Komi que dice la verdad, pero en cuando vamos a pasar a tener 10, no, 20, no, mil canales como Sheik Komi. Entonces, todos dicen lo mismo. La gente lo va a creer. Por ejemplo, un hermano sonita entra en el canal de Sheik Komi y va y dice, hay cosas, ¿qué dice esa persona? Pero es un solo canal. Dice, ay, ¿por qué el resto del mundo no lo dice en esto? Si es la verdad, ¿por qué no hay numerosos canales que lo digan? Quiere decir, el número, según la gente, le da la veracidad a una cosa. Entonces, si usted quiere sembrar la falsedad, necesitas numerosas, quiere decir, sembras. Cuando sembras numerosas mentiras, entonces la gente lo tomará como la verdad. Es otra técnica de la convicción del pueblo. La gente lo acepta. ¿Recuerdan la historia de cuando un rey había vestido la ropa que no era ropa? Prácticamente el rey estaba desvestido, dos sastres engañando al rey. Y todo el mundo veían que el rey está desnudo, pero porque nadie no decía nada, nadie no decía nada. Porque decía, sí, yo lo veo desnudo, pero porque nadie no dice nada. Es que el rey tiene algo y yo no lo veo. Empieza a dudar en su propia certeza. ¿Por qué? Porque no hay otra persona que diga lo mismo. Por eso la gente prefiere callar a sí misma, a lo que tiene certeza, y aceptar la corrupción que está en la multitud. Aceptar la mentira que está en la multitud. Por ejemplo, hoy en día en América Latina, ¿por qué no vas a convertirte al Islam? Porque si el Islam fuese bien, todo el mundo convertiría al Islam. Ya que todo el mundo no acepta al Islam, quiere decir que el Islam no está bien. Pero esto que todo el mundo acepta algo, o todo el mundo rechace algo, la historia nos ha mostrado que eso no importa. No le dará veracidad. Por ejemplo, Hitler en Alemania no tenía mayoría de los votos. Ese de tener mayoría de los votos le daría, podemos decir, credibilidad a un dictador asesino como Hitler, como Trump, no sé, como Netanyahu, como Sharon, como otros dictadores asesinos de la historia. No. Si todo el mundo permite hacer un pecado, como hoy en día usted va a ver, por ejemplo, la homosexualidad, que en los libros sagrados se considera como un pecado. Todo el mundo dice eso, está bien. La realidad se va a cambiar, y eso va a ser bueno. Todo el mundo acepta que sea violado. Si todo el mundo le cortan la mano derecha, y sea, desde hoy para adelante, el ser humano quiere vivir con una sola mano, una sola mano, que es la mano izquierda. Entonces, eso va a ser una cosa buena, que le cortan el brazo. No es que todo el mundo lo ha hecho. En idioma árabe, hay un refrán famoso que dice, el balígeto, el da amma pa'abat, el catástrofe, cuando abarca a todo el mundo, se convierte en algo aguantable. La gente lo va a aguantar con facilidad. Cuando todo el mundo muere, la gente dice, no importa la muerte, yo también voy a morir. Pero si todo el mundo está bien, y yo voy a morir, esto está mal. Por ello, que los drogadictos quieren, podemos decir, contagiar a otro mundo, y le invitan a todo el mundo que empiecen a drogarse con ellos. Los fumadores de cigarrillo siempre quieren compartir. Los alcohólicos quieren compartir. ¿Por qué? ¿Por qué van a compartir su pecado? Porque cuando hay más gente que comete el mismo pecado, lo facilita, lo hace más agradable, lo hace más aguantable, porque hay más gente que comete la misma asquerosidad. Entonces, la gente que vieron esto, que cinco personas de los compañeros del mensajero de Dios, Abu Bakr, Omar, Abu Ubaideh, Ma'ad ibn Jabal, Saleh, Mullah ibn Huzayfé, Mullah ibn Huzayfé, todo el mundo dice lo mismo. Toda la gente empezó a dudar. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Que el mensajero de Dios antes de fallecerse, dijo que eso estaba abolido. ¿Y Ali dónde está? Y Ali estaba en la casa haciendo mortaja y todo eso al cuerpo del mensajero de Dios. Y Ali sabía si ahora sale de la casa, el asesinato seguro le espera. Entonces, después, cuando pasa el pacto y todo, ya vienen, atacan a la ciudad de Medina, esa tribu salvaje de Aslamiyon, que es una tribu baduina salvaje que toman todas las calles con la espada en la mano, obligan a todo el mundo forzando a pactar con Abu Bakr. Entonces, cuando pasa todo, Imam Ali alayhi salam empieza a ir a la casa, por la casa, la gente dice, ahora, ¿no quieren pactar conmigo? Dicen, no. Una vez que Imam Ali alayhi salam empieza a hablar con la gente de Medina y la gente de Medina dicen, oh hija del profeta, lo dicen a Fátima, ya todo ha pasado, no hay vuelta atrás, hemos pactado con ese hombre, Abu Bakr, si tu primo Ali hubiera venido antes. Es otro pretexto injusto. Dicen, si Ali hubiera venido antes, pactaríamos con Ali. Pero es un pacto ilícito. No, es que ya hemos pactado. Ellos no querían más. Nosotros decimos en persa dolor de la cabeza. Ay, no quiero ponerme en peligro, no quiero dolores, déjame en paz. Porque veían, si van a pactar con Imam Ali alayhi salam, va a empezar una discusión, ellos tienen que arriesgar su vida para defender al Imam Ali alayhi salam. Y es, a la mayoría de la gente le gusta estar en paz, estar tranquilo, déjenos en paz. Por eso cuesta un líder revolucionario promover y, podemos decir, hacer a la gente que se levante. Eso cuesta. Siempre los líderes revolucionarios lo que sufran más que todo es que a la gente le gusta la vida, como dicen, la vida de holgazana. Una vida holgazana, una vida que solo busca su bienestar, la vida de cordero. Le echas su pasta, le echas su agua y listo. Dejaste comer y todo, nunca va a preguntar lo que le pasa. Vamos a adelantar. ¿Por qué la gente estaban tan dispuestos para aceptar una mentira? Está bien, todo el mundo sabemos que hemos pactado con el Imam Ali alayhi salam. Con el primer pretexto y con un par de mentiras, ya, lo aceptamos. Como, por ejemplo, en caso de un pecado, algunos pecados que para la gente son pecados dulces, lamentablemente. Como la traición sexual. Entonces, usted va a hablar con una persona que ha traicionado a su pareja, siempre tiene pretextos. No existe un traidor que diga, si yo soy una mala persona, soy un traidor, soy horrible, merezco el castigo de Dios. No, no, siempre lo justifica. ¿Por qué estás traicionando a tu marido? Es que mi marido viene tarde a la casa, es que no me atiende, es que tiene una amante, por eso merece que le traiciono. Cuando preguntas al hombre, lo justifica de otra forma. Muy bien, quiere decir, a veces la gente tiene una tendencia, sabe la verdad, conoce la verdad, pero tiene una tendencia hacia otro lado. Esa gente, el sagrado de Corán dice, el ser humano conoce bien lo que desea, lo que quiere, conoce quién es, aunque presenta pretextos. Ellos tienen una tendencia, ¿sí? La verdad lo conoce, pero ahora para desviarse de la verdad buscan pretextos. En cuando los primeros pretextos, aunque sea mentira, lo agarran y listo, y listo. Como por ejemplo el tema del hijab, el velo islámico en América Latina. No existe una mujer musulmana que no sepa que el velo islámico es obligatorio. Pero, ¿por qué la mayoría de las mujeres musulmanas no usan el velo islámico? Por los pretextos que tienen. Ay, es que es cuando voy a poner el velo, me molestan, esto, esto, esto. Imagínense, quiere decir, la tendencia justifica el hecho y desviarse de la verdad. Esto en todos los tiempos está pasando en la sociedad y siempre traiciones se justifica así. Y entonces la pregunta es ¿por qué la gente de Medina aceptaron tan fácilmente esa mentira de la mezquita? Es una pregunta importante. Ahora ya vamos a ver lo que dice Azuddin Abu Hamad Mu'tazeli, el gran sabio sunnita, en el comentario de Nahshul Balagad ibn Abel Hadid, tomo 12, página 86. Azuddin Abu Hamad Mu'tazeli dice, para mí era bastante difícil aceptar que los grandes compañeros viejos del mensajero de Dios hayan desobedecido la orden del mensajero de Dios y hayan abandonado a Ali. ¿Cómo puede ser que los grandes compañeros más fieles del mensajero de Dios hayan desobedecido al mensajero de Dios? Fui donde mi maestro Yahya ibn Muhammad ibn Abizayt preguntando ese maestro es muy famoso como Abu Ja'far pregunté a Abu Ja'far en aquí la verdad tantas narraciones sobre las virtudes de Ali ibn Abitaleh y cuando una persona con una visión neutral va a estudiar todo ello va a tener certeza que Ali es el sucesor del mensajero de Dios entonces ¿cómo puede ser que los grandes compañeros del mensajero de Dios lo hayan traicionado? ¿Cómo puede ser? No lo entiendo ¿con qué pretexto con qué explicación abandonaron estas órdenes repetidas recalcadas del mensajero de Dios? Abu Ja'far el gran sabio Sunnita le responde de esa forma dice mira la mayoría de la gente son gente superficiales prefieren no pensar no reflexionar aceptar todo por apariencia cuando vieron que los grandes compañeros del mensajero de Dios con firmeza rechazaron a Ali a la sala ellos dijeron puede ser que eso tenga alguna explicación son grandes compañeros del mensajero y rechazan a Ali debería tener alguna explicación alguna justificación por ello creeron en su ignorancia mira la palabra creer en la ignorancia una persona dice no lo sé entonces puede ser ¿lo ves? no va a preguntar por qué no lo sé puede ser por ejemplo en asuntos políticos de tu país ¿cuándo van a cuando van a condenar a alguien que es un rival político del político que está al mando lo echan en la cárcel por un pretexto cualquier pretexto presunto entonces la gente dice no lo sé entonces puede ser quiere decir van a aceptar creer en su ignorancia ya que no lo sé es ¿cómo puede ser? en el sagrado Corán lo reprocha de una forma muy contundente muy fuerte dice no vaya a creer en lo que no tienes sabiduría en lo que tienes no tienes conocimiento no vaya a insistir en lo que no tienes conocimiento no vaya a apoyar en lo que no tienes conocimiento es que no lo sé lo supongo entonces es esto es el grave problema que llevará a mucha gente al infierno si dice la gente dijeron bueno no lo sabemos tal vez es así ya que no lo sabemos con lo que dicen no lo sabemos rechazaron a lo que sabían mira ellos saben que Ali ha llegado al poder y es el califa con certeza ¿cómo lo pueden abolir? ¿cómo lo pueden rechazar? cuando llega otra certeza no una ignorancia ellos con la ignorancia con lo que dicen puede ser rechazar una verdad y eso es falso lógicamente eso es incorrecto esto también en la sociedad siempre pasa cuando la gente busca su facilidad su bienestar la gente superficial prefiere prefiere primero quedarse en la ignorancia en segundo lugar prefiere no saber para no tener responsabilidades y en cuando sabe y lo que sabe le trae consecuencia y le trae responsabilidad prefiere tachar lo que sabe con una ignorancia la verdad estudiar esa historia nos abrirá el ojo hoy en lo que está pasando entonces dice puede ser que esos grandes compañeros mensajeros de Dios tengan una orden especial que nosotros no la conocemos o que el mensajero de Dios de alguna forma escondida haya ordenado a ellos que vayan a abolir la ley sobre Ali y Abu Bak insistía que todos los califas son de Quraish como decir el mensajero de Dios ha abolido la ley sobre Ali pero el califa debe ser de Quraish entonces entre Quraish eligen uno yo soy de Quraish entonces voy a ser electo y la gente decía estos compañeros conocen más al mensajero de Dios y los secretos del mensajero de Dios puede ser que eso sea una orden y si no es así porque Ali no viene a luchar en contra de ellos otra otro argumento otro otro pretexto superficial si Imam Ali sacaría la espada y en estos días salía a luchar en contra de ellos y ahora un poco más adelante vamos a ver ellos inventaron otra narración quien levanta y saca la espada en contra de la Ummah la comunidad islámica de Goya en su cabeza sea quien sea no importa por qué objetivo ya está luchando en contra del califa quien empieza a resistir matenlo ellos también inventaron esa narración quiere decir por qué Ali no viene a aniquilarse por qué porque Ali es inteligente porque Ali es sabio ustedes lo traicionan ustedes no se muevan dicen Ali venga a matar a suicidarte Ali tú por qué no vienes a suicidarte pero bueno Ali es intelectual ustedes le traicionaron y ahora dicen por qué Ali no viene a gritar pero Ali hizo lo que pudo y excelentidad Fatima resistió hasta que dio su vida para proteger al Imam Ali pero cuando una persona se hace dormir está despierto pero se está fingiendo que está durmiendo entonces no va a despertarse porque dice no quiero despertar esa gente cuando ya no quieren despertar tiene una tendencia que solo buscan pretextos para llegar a su tendencia que ahora lo vamos a decir entonces ellos dijeron bueno hay que confiar en lo que dicen los grandes compañeros de Dios y eso es lo que nos gusta y enseguida el señor Abu Bank y con sus partidarios inventaron otra narración falsificada ¿cuál es esa narración? dice el mensajero de Dios es una mentira pero escucha esa mentira está en las fuentes son el mensajero de Dios dice según esa mentira Dios yo te pido algo cuando mi comunidad está unida y reunida en algo ese algo sea verdad ese algo aunque sea falsedad sea verdad entonces los sabios sunitas llegaron a ese punto si toda la comunidad islámica vota por algo incorrecto en realidad Dios por esa súplica del mensajero de Dios viene a proteger la comunidad y dará el beneficio en esa cosa incorrecta un ejemplo si todo el mundo todos los musulmanes según esa narración van a decir vamos a beber ese vino ese veneno entonces Dios dice ay mira están bebiendo veneno pero porque he hecho una promesa con mensajeros de Dios que la comunidad islámica no puede unirse bajo de algo falso así que voy a quitar el perjuicio de eso voy a quitar todo eso y voy a hacer algo bueno en este veneno esto en asuntos físicos está bien claro su falsedad pero en asuntos sociales a veces se queda lo que hoy en día usted está viendo en las sociedades supuestamente islámicas que la gente viene y votan supuestamente a un dictador y el dictador llega al poder nadie tiene el derecho de criticarlo por esa narración inventada es que mucha gente le han votado y el mensajero de Dios dijo cuando toda la unma la comunidad están de acuerdo con algo en ese algo debe haber un beneficio si no haya un beneficio Dios tiene una promesa con el mensajero de Dios que va a poner un beneficio en ello supongamos Abuag sea falso pero si todo el mundo han pactado con Abuag no importa con la fuerza o voluntariamente no importa ahora que toda la unma toda la comunidad han votado por él entonces Dios va a poner un beneficio en él no importa tan falso que sea esa decisión que si no importa nosotros los musulmanes cuando en totalidad vamos a cometer un error algo incorrecto Dios viene reprotegiéndonos y volviendo esa cosa incorrecta a una cosa correcta entonces incluso lo tienen en la jurisprudencia y ellos dicen Dios va a cambiar la realidad la verdad se llama transformación de la verdad es una parte de la carencia de ellos dice transformación de la verdad es parte de lo que Dios tiene como compromiso con los musulmanes cuando todos los musulmanes cometen un error entonces Dios por esa promesa que tiene viene a transformar esa cosa falsa a una cosa verdadera no sé como una persona puede ser tan estúpido querer en ello pero si existe muchos no muy pocos dice por ejemplo yo voy a dar un fatua un fatua falso porque estoy dando un fatua y la gente lo acepta esa fatua falso Dios va a poner beneficio en esa falsedad para que la gente lo acepte por ejemplo supongamos yo como el líder de los musulmanes del mundo voy a decir que vacunen con la vacuna Pfizer de los Estados Unidos supongamos que esa vacuna te va a castrar te va a poner un chip en tu no sé qué y va a traer miles de consecuencias lo mínimo es la cáncer entonces cuando toda la UMA si lo acepta toda la UMA y lo pone en práctica entonces Dios quitará el perjuicio de eso ¿cuál intelectual lo aceptaría? entonces ¿por qué tantas comunidades anterior que nosotros han sido aniquilados por errores que ellos en su totalidad lo cometieron? no es que la comunidad islámica es diferente la comunidad islámica está perdida querido hermano ¿qué comunidad islámica? ¿cuántos países subyugales a los países arrogantes corruptos pervertidos ¿y qué? no sé ¿cuál es el honor y el orgullo que ahora tienen? esto de lamer los zapatos de Israel ¿esto le da orgullo? es que la comunidad islámica lo acepta ¿qué? bueno esa mentira también lo aceptaron pero ese sabio Sunita Abu Hamid Mu'ataz le sigue continuando dice ellos no rechazaron la orden del mensajero de Dios sobre el Imam Ali a laissalám nunca vinieron a decir que no hubo Qadir todos los sabios sí que hubo Qadir nunca vinieron a decir que Abu Bakr y Omar no pactaron con Imam Ali dicen sí Omar pactó Abu Bakr pactó pero pero después lo vienen a justificar y sacar el texto del contexto con los pretextos y malas justificaciones justificaron el califato de Abu Bakr después del Imam Ali a laissalám entonces el sabio Sunna dice los compañeros del mensajero de Dios no rechazaron a Imam Ali a laissalám sino justificaron y presentaron pretextos y lo interpretaron de otra forma y ellos decían mira la verdad es que a veces una persona cuando está ausente no conoce las situaciones reales entonces aunque esa persona sea en su tiempo la mejor persona de su edad de su tiempo de su era pero ahora su orden lo que nos recomendó no nos beneficia porque no está presente para ver las situaciones circunstancias y todo eso un ejemplo supongamos Simón Bolivar en una carta nos ha recomendado que la constitución de los Estados Unidos no sirve entonces ellos dicen mira lo que Simón Bolivar dice es para su era para su época para su tiempo él no está ahora presente en las situaciones reales de hoy para ver hasta qué punto nos puede beneficiar tomar la constitución de los Estados Unidos como nuestra propia constitución ¿lo entiende? el concepto es esto dice el mensajero de Dios cuando falleció sí él siempre recomendaba alimamalí alisalám pero ahora dado a las circunstancias actuales que los la gente de Medina Ansar quisieron usurpar el poder estas son palabras de Omar Ibn Jatab la gente de Ansar la gente de Medina quisieron hacer una conspiración nosotros tuvimos que detener esta conspiración y cómo lo pudimos hacer allí está metido en asunto de entierro del mensajero de Dios nosotros bien valiente hemos intervenido en ese asunto ¿qué vamos a hacer? ¿a quién presentamos? no sabemos ya Abubak y de repente ese asunto Dios quiso que ese asunto ese fuego de la fe empieza a encender entre los musulmanes que Abubak empieza a tomar popularidad entonces no se puede confiar en palabras de una persona ausente prácticamente eso significa rechazar las órdenes del mensajero de Dios después de él quiere decir abolir la zona del mensajero de Dios después de él lo que el señor Omar ibn Khattab estaba siempre dispuesto a hacer ¿lo ves? el pretexto que presentó Omar ibn Khattab era la conspiración de la gente de Medina porque no querían que la gente de Mecca llegue al poder nosotros para impedir que pase guerras catástrofes matanza desunión tuvimos que presentar a alguien con carácter que pueda unir la comunidad islámica con carácter tuvimos que invitar nuestros aliados como los esa tribu salvaje Aslamiyan que atacaron a Medina apoyando a Abubak forzando a la gente que pacte nosotros muy inteligente muy sabio pudimos acabar con fitna con la conspiración y gracias a nosotros se protegió la religión de Dios mira como a través de los pretextos han cambiado todos los pretextos todos los conceptos entonces dice si nosotros Omar dice Omar ibn Khattab dice y ese sabio Zuna lo repite dice si nosotros dejaríamos que pase la voluntad del mensajero de Dios lo que es bastante inoportuno lo que es bastante inconveniente para la sociedad de esta medida quiere decir la zona del mensaje de Dios no sirve eso lo dijo si nosotros dejaríamos que llegue Ali al poder quedándonos irresponsables bueno que Ali llegue al poder entonces ¿sabe qué pasaría? el Islam se destruía la gente volvería hacia la ignorancia preislámica y empezaba muchas guerras mucha gente podemos decir salía del Islam apóstata y todo eso ¿cuál es mejor? solo desobedecer una orden inoportuna del mensajero de Dios porque para nuestras circunstancias no sirve es como está hablando de su abuelo yo le dije el problema de ellos que no consideran al mensajero de Dios como un hombre que es el enviado de Dios y todo lo que dice es para todos los tiempos es un mensajero de Dios es el último profeta y sus órdenes son hasta el día del juicio final la sunna del mensajero de Dios es la sunna para siempre no es que cuando fallece no sirve su palabra para nada como que ellos quemaron todas las palabras del mensajero de Dios señor Omar lo quemó señor Abu Bay lo prohibió y más que todo en tiempo de Omar era más fuerte es como su abuel la verdad le tratan al mensajero de Dios de esa forma tan despectiva y dice ¿cuál es mejor? desobedecemos una orden del mensajero de Dios y protegiendo al islam a la unidad a la comunidad y buscando el beneficio de la comunidad islámica o dejando que pase lo que el mensajero de Dios ordenó y es lo más inconveniente que Ali llegue al poder y el islam pierde su esplendor los musulmanes salen del islam porque conocemos tantos enemigos están y todos odian a Ali escucha la palabra de Omar dice nosotros hemos hecho lo más correcto aunque hemos desobedecido la orden del mensajero de Dios para el señor Omar esto es algo normal porque siempre Omar cuando a él no le gustaba una orden del mensajero de Dios en público rechazaba al mensajero de Dios como en caso cuando el mensajero de Dios empezó a rezar cuando en funeral de un hipócrita muy famoso Abdullah Ibn Obay del jefe de hipócrita de Medina cuando murió el mensajero de Dios participó en su funeral y rezó a su cuerpo hay un rezo que se hace antes de enterrar a un fallecido Omar empieza a retar reprochar al mensajero de Dios en público rechazar al mensajero de Dios en público criticando al mensajero ¿por qué estás rezando a ese hipócrita? es hipócrita es enemigo de Dios y el mensajero de Dios ve así lo mejor para poder controlar a los seguidores de Abdullah Ibn Obay porque es un líder social y el mensajero de Dios a través de esto a través de participar en su funeral está haciendo todo para que la gente vuelva al Islam y Omar en el público empieza a criticar al mensajero de Dios ahora ¿cuál es lo correcto? en la escuela sunnah dicen Omar hizo lo correcto porque Omar está cumpliendo con una ley del sagrado del Corán que dice sobre los hipócritas Dios dice si pidas perdón o no pidas perdón Dios nunca jamás perdona a ellos mira la revelación de Dios afirma la palabra de Omar Ibn Khattab entonces las críticas del señor Omar Ibn Khattab en público en contra del mensajero de Dios es muy bueno bien hecho gracias aplauden para el señor Omar Ibn Khattab por haber rechazado al mensajero de Dios la misma conducta viene por ejemplo en el tema de reconcilio de Hoda y Biye cuando los musulmanes quieren ir a hacer la reinación y en la mitad del camino cuando llegan a punto de cerca de Meca van a hacer un contrato de paz con los incrédulos y vuelven Omar empieza a criticar al mensajero de Dios otro y lo más famoso cuando el mensajero de Dios quiere hacer su testamento y Omar dice ese hombre está delirando impide y prohíbe que el mensajero de Dios escriba su testamento ¿quién después viene a criticar a Omar? ¿lo ves? quiere decir dentro de esa sociedad había sido aceptado que Omar tiene el derecho de vetar las órdenes del mensajero de Dios rechazar las órdenes del mensajero de Dios yo te dije es como ellos tratan al mensajero de Dios no como un hombre infalible como un profeta de la Biblia que comete errores es la verdad fuerte y nadie vino a rechazar al señor Omar ibn Khatob cada vez que Omar trataba así al mensajero de Dios recuerdan en otra narración les hemos narrado cuando Omar ibn Khatob había pagado a un rabino judío que le escriba fragmentos de Taurat Antiguo Testamento cuando lo escribió Omar vino recitando Taurat en hebreo para el mensajero de Dios quisiendo enseñar al mensajero queriendo enseñar la Biblia al mensajero de Dios y eso le molestó al mensajero de Dios bastante y imagínense él estaba así como dispuesto hasta este punto de enseñar la Biblia al mensajero de Dios de tal modo que eso irritó al mensajero de Dios y Omar decía el mejor argumento y es lo más importante que el mensajero de Dios ha abolido el califato de Imam Ali a.s es que ha enviado Abu Bakr a rezar en su lugar recuerda que Ayashem mandó a su padre Abu Bakr a la mezquita y el mensajero de Dios en el lecho de la muerte cuando escuchó eso dijo llévenme a la mezquita y quitó a Abu Bakr del rezo pero Omar sigue tomando esto como un argumento que Omar toma que Abu Bakr llegó al poder por la orden del mensajero de Dios la verdad fuerte entonces aquí surge una pregunta bastante importante para los hermanos Zona vamos a suponer que esto es lo que dicen ustedes es cierto de abolir el califato ¿cómo puede ser que el mensajero de Dios desde el día que empieza a su difusión en público que es el día 3 del Be'atha 10 años antes de la migración el primer día que se llama Yaumul Endar en la Meca el mensajero de Dios en ese día presenta a Ali delante de toda su familia como su hermano su basi sucesor califa y todo el mensajero de Dios a toda su familia dice que Ali es mi califa durante 20 años en cada oportunidad el mensajero de Dios presenta al imam Ali a la sala hasta que al final en esa asamblea mundial de los musulmanes en Gadir el mensajero de Dios obliga y pide a todos los musulmanes que le acepta si vamos a decir que durante 20 años el mensajero de Dios ha insistido 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 que Ali es su sucesor ¿no te parece un poco tonto o loco que de repente en una hora lo haya abolido? quiere decir que toda la profecía del mensajero de Dios ha sido en vano ¿por qué? porque ha insistido en algo que el mismísimo en la última hora de su vida lo va a anular ¿no te parece un poco podemos decir fuera de lógica una cosa como un loco lo hace por ejemplo un loco va a hacer un jardín y después lo quema todo no puede ser el hombre más inteligente más sabio conoce el futuro todo lo tiene previsto insiste siempre en algo y que después sale eso que debe abolir ¿no te parece un poco tonto? ¿no es eso insultando a toda la misión del mensajero de Dios? ¿eso no es la peor apostasía en contra del excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ¿cómo decir que él no sabía nada? ¿tú aceptarías que alguien diga que el mensajero no sabía nada? ¿por qué? porque siempre insistía en algo que era inútil porque al final todo salió que Abu Bak merece llegar al poder y era esto una decisión incorrecta absurda ¿por qué insistió tanto en una cosa tan absurda? si ese hombre es el más sabio ¿por qué insiste? ¿lo ves? y esto una persona siendo creyente en el islam no puede rechazar al mensajero de Dios de ese calibre tan duro es fuerte algunas personas de los seguidores de Muhammad y el islam dice mira nosotros hemos quedado en silencio ¿por qué? porque nosotros estuvimos esperando a ver Ali cómo reacciona y hemos visto que Ali no sacó la espada no luchó entonces nosotros ya que hemos visto Ali no viene a defenderse ¿para qué nosotros arriesgar nuestra vida? es otra podemos decir contradicción es que cuando ustedes abandonaron todo alimam y el islam dejaron que forma ese pacto ya no dejaron espacio libre para Muhammad alimam que pueda criticar que pueda oponer poder gritar poder levantar aunque Muhammad alimam resistió pero en silencio en compaciencia resistió era como una resistencia pacífica aunque Muhammad alimam y su esposa querida Fatima excelentina Fatima fueron víctima víctima de esa resistencia Bashir ibn Sa'd Ansari uno de la gente de Medina dice después que viene a hablar con el imam Ali alis salam dice yo Abel Hassan oh Ali tantos argumentos tan claros que me estás contando si tú lo dirías antes te aceptaría pero ahora ya es demasiado tarde y no te lo voy a aceptar imagínese 20 años el mensajero de Dios lo insiste solo con una mentira de una hora lo rechaza y ahora vienen a decir si lo hubiera dicho antes te apoyaríamos eso está bien claro que ellos no querían apoyar el imam Ali alis salam y buscaban sus propios intereses y ahora llega una pregunta cuál era esa tendencia de esa gente cuál era esa tendencia por la cual ellos no querían aceptar el imam Ali alis salam eso es lo que inshallah lo vamos a tomar en la siguiente clase aquí lo voy a apuntar cuál era el problema que ellos tenían con el imam Ali alis salam y siempre buscaban un pretexto para rechazar al imam Ali alis salam inshallah en siguiente clase que va a ser la clase 23 con el permiso de Dios lo vamos a continuar y eso vamos a ver cosas bastante interesantes de las confesiones de los grandes sabios sunitas las cosas que para muchos de ustedes ha sido desconocido hasta hoy muchas cosas desconocidas y la verdad explicaciones bien claras inshallah que Dios le bendiga hasta mañana no olvide compartir esta clase muchas gracias por participarte en esta clase que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes y la bendiga y la bendiga y la bendiga Gracias.